El presidente Andrés Manuel López Obrador confía su protección a la suerte y al corazón de Jesús antes de partir. Abadir Aguato, Sinaloa, cuna de los grandes capos de la droga como Joaquín el Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, saben qué cosa es la política, entre otras definiciones, virtud y fortuna, y qué cosa es la fortuna, es la suerte. Y saben que la suerte cuenta mucho, no sólo en política, en el periodismo, en el deporte, en todo, expresó. Antes de abordar un vuelo de la Ciudad de México a Culiacán, con el Chapo no había violencia ni pobreza. Pobladores de Badir Aguato López Obrador insistió en que lo protege el sagrado corazón de Jesús, mientras mostraba que en su cartera, porta la estampa religiosa, un trébol de cuatro hojas y el dólar que le regaló un migrante en una de sus giras, detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo, dijo al rechazar que tenga miedo por dirigirse a una de las zonas más violentas del país. Aquí no ha muerto nadie, afirma Emma Coronel tras sentencia a El Chapo este viernes. El tabasqueño visitará el pueblo de Badir Aguato, al cual, por primera vez en su historia es visitado por un presidente. López Obrador supervisará la construcción del tramo carretero Badir Aguato-Guadalupe y Calvo, presentará el programa para construir una universidad pública en esa comunidad y el plan para sembrar 50.000 hectáreas de árboles maderables.